Es en el cuillado que reina la alegría Es en el cuillado que reina la alegría No cambiaremos de carácter ningún día Mientras tengamos un valor Por eso les confines cuando se van a apostar Con el himno del cuillado Males peres, males peres olvidar Y cuando vamos a jugar afuera No queda el pueblo ni en la punta Que porque en tu y ya quieren a su equipo Y es de que no le forjarán del carbón Por eso les confines cuando se van a apostar En el himno del cuillado Males peres, males peres olvidar Tuilla, ra, tuilla, ra, tuilla, ra, ra, ra Por el Valle Candi cantaba una pandilla Rumba, la, rumba, la, rum, la, rum Rumba, la, rum, la, rum Vienen aficionados del Deportivo tu y ya Rumba, la, rumba, la, rumba, la, rumba del balón entornando canciones de la nuestra región, rumbo a la rumbo a la rumbo, el tuyo es campeón.